Bienvenido a la mayor instalación de Toyota especializada en vehículos de ocasión de Cádiz. En Toyota Animauto de Jerez de la Frontera hemos ampliado nuestras instalaciones con más de 1.000 metros cuadrados, en los que encontrarás más de 60 vehículos de ocasión. Encuentra tu próximo vehículo y cuenta con la mejor atención de nuestros especialistas. Te esperamos en Avenida de la Ilustración 5 del Parque Empresarial de Jerez de la Frontera. Tu nuevo Toyota de ocasión está en Nimauto. Toyota Toyota de Jerez de la Frontera. Tiene la Frontera. Los Ejerdos. Tiene la Frontera. ativa. Y bueno, aquí fue donde Joaquín dio sus primeras patas de lienzo y la verdad es que nadie sabía que iba a llegar tan lejos y bueno, fíjate donde ha llegado Joaquín. Sí, hombre, bueno, nosotros veníamos aquí porque a mí me gusta tanto el fútbol, yo he jugado en las canteras del Bet y eso, luego me vine aquí al portuense y como me gusta tanto el fútbol pues me voy a los campos y eso y al ver así chavales que juegan bien y eso pues bueno, pues se me van los sois y eso y como tengo bastante confianza allí con la gente del Bet y me conocen y eso pues bueno, todo fue hablar con ellos y eso. Y hacer pruebas, no digo ya de Joaquín, sino de Ricardo, de Zarguero, de Nono, de Pinto, de Izaa. Bueno, todo fue porque un año antes fue Ricardo y fue Zarguero y en un partido allí en Piscina Sevilla que jugaba un Sevilla-Bet y pues bueno, fuimos a verlo su padre, Joaquín y yo y a 5 o 6 metros estaba Pablo Blanco y Pepe Alfaro por parte del Sevillazo. Y bueno, allí estuvimos hablando, yo estuve hablando con Pablo Blanco y eso, de los dos que había llevado y eso y bueno, una vez que terminó el partido, que por cierto ganó el Bet y 3-0, una vez que termina el partido pues le pregunta a Joaquín si él quiere hacer una prueba, me dice que sí. La primera vez que van, si me gusta ir con ellos y eso, porque claro, no conocen aquello, no saben dónde moverse, no saben dónde ir y luego para presentarle a los coordinadores del Bet y eso. Pero claro, ese día, pues bueno, de la cara no pude salir y lo llevó su padre, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya usted sabe lo que ha hecho Joaquín a partir del fichaje. Un amigo ya no solo personal, sino un amigo del puerto. Joaquín, más allá de su figura, ya prácticamente legendaria en el mundo del fútbol, es conocido en el puerto por ser una buena persona, que eso trasciende mucho más a la figura futbolística. Después, si me apura, es el primer embajador que tiene la ciudad y lo primero que me hablan del puerto, aparte de sus playas y de lo bien que se vive, es de Joaquín, ¿no? Como futbolista que además ha trascendido por su varía personal. Por lo tanto, para nosotros fue, y para mí personalmente como alcalde, fue un honor ofrecerle la distinción de hijos predilectos de la ciudad el año pasado, ya no solo por una animidad plenaria, sino por una animidad de los portuenses, que reconocen como uno de sus hijos predilectos de nuestra ciudad. Ha hecho en el fútbol, para mí lo ha hecho todo, porque incluso el homenaje que le acaban de hacer ha sido único, porque eso no lo ha hecho nadie. Yo sé que él tiene muchos contactos, que lo quiere todo el mundo, porque en todos los campos lo aplauden, por la facilidad que él tiene, ¿no? Es buena gente, y yo creo que eso es lo que le atrae para llegar, ¿no? Luego, claro, lo que tú dices, la calidad es lo que se impone también, ¿no? Pero si, aparte de que tenga calidad, tiene un poquito de esparpado, porque en la vida esto es echarle cara y tira para adelante, ¿no? Porque si te arrugas, no llega a ningún lado. Entonces yo creo que, aparte de la calidad y aparte de la calidad humana también de Joaquín, yo creo que es muy importante para triunfar, y más que ha triunfado es, yo no digo que sea Messi, pero después de Messi lo podemos poner ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!